Muy buenos días, mi nombre es Cristian Francisco Reyes Canales, estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura. Bueno, actualmente cursando la clase de extensión agrícola. Bueno, a continuación les daré a conocer lo que son las buenas prácticas que debemos realizar en nuestra finca para tener un éxito en nuestro cultivo. Bueno, proseguimos, vamos hacia el campo para poder observar lo que a continuación se viene. Aquí les voy a dar un poco a conocer de las técnicas que yo he utilizado para una buena producción de lo que es el cultivo de tomate. Bueno, como observamos aquí, este cultivo ya está de lo que es el proceso de salida. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las plantas de tomate, ya que son lo que es el último ciclo reproductivo de ellas. Bueno, aquí las técnicas que yo implementé fueron lo que es al momento de sembrarlo. Antes de ello yo apliqué lo que fue una materia orgánica. La materia orgánica fue aprovechada de lo que fue una finca productora de lo que fue, como se llama, de pollo de engorde. Luego de esto yo la implementé y la incorporé a lo que es el suelo para mejorar lo que son las estructuras de nuestro suelo. Porque aquí miramos que es un suelo un poco barrialoso. Entonces, en la aplicación de lo que es la materia orgánica, nosotros ayudamos a lo que es una mejor infiltración, un mejor enraizamiento de lo que son nuestras plántulas. Nosotros aquí ya podemos observar que nuestro cultivo está de salida, pero en lo que fue índices de producción tuvo una excelente calidad. Bueno, aquí sacamos lo que fue un tomate de calidad. Bueno, aquí una de las técnicas que yo implementé al principio de establecer la parcela fue lo que fue el establecimiento de lo que fueron las barreras vivas. Barreras vivas podemos observar aquí en el momento aquí abajo que fue, yo establecí caña, caña porque caña es un recurso que yo también puedo utilizar porque de ella puedo hacer la extracción de lo que son lo que es el dulce, que también lo puedo utilizar para la realización de lo que es la melaza. La melaza también la podemos utilizar para la incorporación de microorganismos de montaña, para alimentar los microorganismos de montaña, porque yo aquí lo que he utilizado es puro producto orgánico. Esta parcela es 100% orgánica. Bueno, aquí tenemos lo que es el tutorado. El tutorado lo pude realizar de lo que fueron materiales recolectados en la zona. Por ejemplo, en la zona, en mi zona, lo más común es el bambú. El bambú es un material que crece en una forma apical y crece de manera erecta. Entonces, nosotros conociendo lo que es el cultivo de lo que es el bambú, podemos utilizar lo que son las puntas apicales más desarrolladas para una mayor duración. Bueno, aquí también pude implementar lo que es el tutorado, el tutorado de lo que es el tomate que fue implementado con lo que fue con pita. También hice unas buenas prácticas de lo que fueron las curvas a nivel para una mejor conservación de nuestro suelo. Aquí tenemos nuestra producción ya está de salida, pero podemos observar que tenemos tomates de buena calidad, tomates de buen peso. Miren, podemos observar la buena calidad, el buen gusto, el buen color. Todavía está la maduración porque nuestro suelo todavía tiene todo lo que necesita la planta para poder llevar a cabo la maduración de todo lo que son los productos. Aquí también podemos establecer, bueno, aquí yo establecí lo que es la irrigación por lo que es manguera. Lo que es manguera porque no contaba con lo que es un servicio de cinta de riego porque nosotros sabemos que si utilizamos, bueno, yo en mi finca también tengo establecido lo que es un sistema de aspersión que lo podemos observar en la parte superior de la finca. Pero nosotros sabemos que el cultivo de tomate es un cultivo muy propenso a lo que son plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades se llevan a cabo por la salpicación de lo que es la gota hacia la hoja, que es donde se producen los virus y bacterias. Entonces yo para evitar eso, porque no contaba como le estoy repitiendo de la cinta de riego, entonces utilicé lo que es manguera. Lo que es manguera, yo me tomé mi tiempo para poder regar planta por planta para que esto no pudiera salpicar. Después, como les comenté, que la caña se utiliza para lo que son la alimentación de microorganismos de montaña. Los microorganismos de montaña, como nosotros sabemos, en orgánico todo tiene que ser preventivo, nada curativo. Entonces, como nosotros estamos preveniendo, entonces los microorganismos, ¿quién nos previene? Una, ¿cómo se llama? Interacción de la planta con un patógeno. También podemos implementar lo que son un montón de prácticas agrícolas orgánicas que puede ser. Yo implementé, por ejemplo, lo que fue chile, ¿cómo se llama? Con cebolla y ajo, que es un buen insecticida. Lo que lo produjo en mi parcela orgánica. Podemos observar ahí, podemos observar que ya está de salida, ya está un poco descuidada. Pero yo lo que voy a continuar con la retiración y el almacenamiento de lo que es la vara de bambú. Porque la vara de bambú la podemos reutilizar. La pita la podemos reutilizar. Bueno, estoy pensando en seguir lo que es el cultivo. Porque en las épocas más recomendadas aquí, en lo que es el sur de la empira, tenemos que es la época de noviembre, diciembre y enero, que son las mayores épocas de producción, donde la cantidad pluvial son menores. Bueno, aquí le voy a dejar al ingeniero César, que él me ha apoyado mucho en lo que es la realización del establecimiento de este cultivo. Bueno, como el productor explicó, aquí estamos en una altitud de 1.100 metros de altura. Y pues el productor ha llevado a cabo muy bien lo que es la práctica. Empezando lo que es con el curvas a nivel y de ahí con el establecimiento de manejo integrado de plagas y lo que es la utilización de fertilizantes orgánicos. Y ahí es donde él es la principal ventaja. Lo que él ha producido no es un producto de que es que ha utilizado insecticidas, fugicidas, agroquímicos. Y pues es un producto lo que es bien aprovechado, lo que es para el mercado, muy buena calidad. Y entonces, aquí tenemos una parcela demostrativa para que ustedes, así como en esta zona a 1.100 metros de altura, los llevan a cabo. Esto es todo compañeros, muchas gracias. Y aquí con el productor Francisco Reyes, fue un placer llevarles a cabo lo que es una parcela demostrativa. Muchas gracias. 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 Gracias.